Una situación muy especial y muy linda. Es hermoso dar este tipo de noticias. Primero porque el nacimiento en sí de un ejemplar de tapir ya es importante. Es una especie que está en regresión en nuestra provincia. Ahora, por suerte, con el Parque del Impenetral, le vamos a tener una población segura, cuidada, mantenida. Y bueno, el complejo ecológico hace muchos años se viene trabajando en el manejo y reproducción de esta especie en cautiverio, que no tiene otro objetivo que en algún momento colaborar con la liberación, o sea, en áreas donde el animal haya estado, haya desaparecido, para reforzar poblaciones existentes. Y se dio esta situación muy especial, muy puntual, sin antecedentes en el complejo ecológico, sin antecedentes en otros zoológicos y sin antecedentes en ambientes naturales, que es el nacimiento de gemelos. Si bien es cierto que los animales tuvieron un peso inferior al promedio de los nacidos en cautiverio, es levemente inferior, ya han cumplido ocho días y están maravillosamente bien. En este momento son tres los pequeñines que están en el complejo ecológico. La preñez era normal y los dos, o sea, el parto de los gemelos, porque fueron gemelos, uniplacentarios, y el parto de la que estuvo ayer fueron normales, sin ningún inconveniente, con los animales acostándose, poniéndose cubito dorsal, pariendo, y de inmediato lamiendo las crías, cuidándolos. La madre de los gemelos es una primeriza, las dos son primerizas, pero la madre de los gemelos es una primeriza, y ella ya es nieta, nacida en cautiverio, así que los gemelos son bisnietos. Y la otra es una segunda generación, así que, como es, hay una tercera generación por el grupo ese de consanguinidad. Genéticamente estos animales no tienen nada que ver con otros, o sea, los gemelos no tienen nada que ver genéticamente con el otro bebé nacido. Ahora sí que, bueno, se va cuidando esa parte para evitar la consanguinidad, y estos pueden ser animales que sean afectados a algún proyecto. Ya parques nacionales, estuvo haciendo trámites en su momento para reintroducir el tapir en un parque nacional que está en Tucumán, donde hubo poblaciones de este tapir, el tapir terrestre, y prácticamente ha desaparecido. Así que, bueno, que por allí si podemos avanzar con parques nacionales en el proyecto, es probable que alguno de estos animales quede afectado a ese proyecto. Se estudiarán todas las alternativas. En este momento, yo creo que en el Parque Nacional Impenetrable no es necesario liberar ejemplares de tapir, porque hay una población robustecida. El Parque Provincial Pampa del Indio es un muy buen ambiente para tapir, pero tiene un problema que es muy pequeño y tiene un problema de fiscalización, de control. Y una buena alternativa podría ser la Leonor, con 32.000 hectáreas, pero hay poblaciones de tapir allí, así que habría que evaluar qué es lo que realmente hay y si es necesario reforzar la población.